No se pasa el tiempo, al menos para mí, ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro a los costados, nada que amarrar, ya no existen lazos, alguien corto track, track, track. Todos los perfumes y todo aquel lugar, todas las miserias y toda la verdad, cada movimiento del sol en la pared, cada mueble viejo, cada anochecer. Yeah, yeah, dame tu amor, solo tu amor. Solo dame tu amor, dame tu amor, solo tu amor. Uh, 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 poucas garantias há pra nós dois. Nada neste mundo tem tanto valor. Todos os vecinos parecem saber. Lançam seus olhares sobre você. Yeah, yeah, yeah. Veio todo el mundo, a radio, a TV Veio comisario, anjos do céu también Todos quieren algo, sangre o no sé qué Y todo el universo, nada y les da más pra ser Dame tu amor, solo tu amor Solo dame tu amor Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Solo dame tu amor Dame tu amor, solo tu amor No se pasa el tiempo, al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro a los costados, nada que amarrar Ya no existen lazos, alguien con tu track Track, 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 track Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, solo tu amor Solo dame tu amor Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor Dame tu amor